Hola chicos, seanvenidos a un nuevo video de WildRef, aquí les habla SumiWafter Bueno chicos, tenemos un video interesante sobre el parche 5.3, pero antes de empezar hoy me levanté con la noticia de que presentaron nuevas skins medio troll para lo que sería la Liga de las Leyendas y vean lo que es ese Gragas KDA, yo realmente espero que WildRef en algún momento nos cumpla con el Gragas Rosa de Cristal así que bueno, podemos decir que el día de hoy ganó el WildRef de PC pero bueno, hablemos del 5.3, que a este ritmo se nos filtra todo el parche y ya la previa quedará como que bastante equidad aunque confío en que Víctor salve esa previa, es nuestra única salvación, nuestra única esperanza de ver algo realmente que emociona que no sabemos cómo va a ser, que todo el tema, porque yo creo que como digo, está saliendo tanta info que creo que esa previa que siempre es un resumen del parche, pues va a quedar como que ya sabemos absolutamente todo y bien, en cuanto a la fecha en la que realmente debería salir ese diario de desarrollo se sabe de forma oficial que será este jueves 26 de septiembre si es que la empresa de Indy, obviamente no se le ocurre algo diferente, no se le ocurre adelantarlo porque está afectándose todo, pero bueno, el 26 de septiembre tendría que salir esa previa al parche y también se va a actualizar el PV, así que les trae toda la información de todo lo que se viene en ese 5.3 primeramente quería comentarles sobre la polémica que se armó con la filtración de Ambeza porque bueno, primero en PC no salió nada, pero nada del campeón, ni un pixel, ¿no? y a nosotros se nos liqueó todo el modelo del campeón, o sea, la presentación y todo el tema pero el asunto es que a la gente no le gustó ese modelo de Ambeza primero por el verde de las sombreras, que como que no iba con nada del campeón supongo que la gente se esperaba como una versión más cercana a la imagen que tiene en Arkane y bueno, la máscara también como que fue muy criticada así que bueno, era como que si Riot, pues nada, la hizo muy diferente que por qué no la presentó como es ella, que le puso un montón de armadura, un montón de cosas y que al final ni la cara ni nada tiene, así que es como que si Riot le tuvo miedo al éxito no sé si realmente esto es una jugada de Riot para cambiar después el campeón cuando sea la presentación oficial, lo vamos a ver más adelante, yo lo dudo pero bueno, ustedes realmente qué opinan sobre la apariencia de Ambeza creen que está bien, creen que podría ser mejor, eso déjenlo en los comentarios y bien, ahora hablemos sobre los eventos, porque este parche promete cosas buenas en cuanto a recompensas solamente le damos los créditos a Uzbex, que es el que ha liqueado esto y bueno, sabemos que tenemos el evento aniversario sabemos que van a regalar obviamente Nuno Ovejita, eso ya lo teníamos en cuenta desde la versión anterior y seguramente con lo que sería el evento aniversario de Nuno Ovejita también llegará otra skin más de regalo, como ocurrió el año pasado con lo que sería el de Teemo, que dieron al final dos skins obviamente regalan ese evento aniversario más otras recompensas también, aparentemente tenemos una tienda de eventos durante la versión 5.3 al igual, como tuvimos la de 5.2 donde obviamente vamos a poder canjear distintas recompensas con la moneda que sea del evento en este caso, bueno, fue la Headstead, ahora llegará una nueva y el contenido de la imagen que ven es referencial o sea, eso, tenganlo presente todo lo que está ahí funciona como relleno a la hora de presentarlo así que no crean que van a regalar esa skin diaria lo aviso de una vez para que no se emocionen también, en cuanto realmente actualicemos el juego vamos a tener una recompensa vía mensajería donde nos van a dar realmente protecciones derrota energía poro la nueva moneda del parche y también un cupón de gemas que esto realmente creo que es nuevo así que me imagino que será como para comprar cosas en la artesanía Headstead otro evento que se muestra es este de Heimer con muchas recompensas, realmente se ve bastante interesante como digo, lo que ven en la imagen es referencial así que bueno, tocará ver realmente cuáles serán las recompensas reales de todo esto pero pinta que ver realmente muchas cosas o sea, realmente creo que este parche es uno de los parches donde más eventos más contenido vamos a tener en lo que sería este año así que creo que va a ser una celebración realmente de 5.3 sobre lo que sería Arkane realmente tenemos un evento donde podemos elegir un bando entre Piltor y Sound supongo que todos estamos en realmente recompensas pero el equipo que gane seguramente va a obtener algo adicional así que va a ser ahí una lucha de todo el servidor a ver quién es el que gana va a estar buenísimo también tenemos cosas sobre el equipo realmente el team de Echo en Arkane que quizás también es probable que veamos más sobre eso y bueno, a mí me parece interesante y ojalá que también la skin de Echo llegue es cierto que no se filtró pero hay muchas cosas de Arkane que vamos a tener también no solamente estos eventos que están viendo sino que yo creo que también van a regalar skins como sucedió en el lanzamiento de la primera temporada donde dieron la skin de Jinx la skin de V en este caso que vamos a tener también skins de regalo para lo que sería ese lanzamiento de esa segunda temporada de la serie y bueno no sé realmente si todas estas fechas de los eventos que están viendo en pantalla son exactas pero aparentemente vamos a tener muchas cositas cuando inicie el parche y también cuando llegue Arkane en noviembre así que como digo pinta bien y es cierto que ya este año los eventos se han mejorado un montón después que llegó el equipo nuevo hay que decirlo a comparación del otro que no hacía absolutamente nada y de hecho hasta pocas motas azules colocan en los eventos que era el meme antes así que bueno realmente creo que vamos a tener esto un poco pinta bien ojalá que obviamente cuando lleguen los parches y las cosas vamos a realmente ver como es todo pero bien chicos que les parece realmente toda esta info espero que les haya gustado mucho el video como siempre aquí les hablo de mi guaf nos vemos en la próxima y hasta luego vamos a ver